Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastián, revela los planes que tenía el cantautor para dos extensiones de terreno que poseía en Macal, en Texas, y en uno de ellos quería construir un fraccionamiento, y es nada menos donde se ubica la casa que tras su divorcio se dio a Erika Alonso, madre de su hija Juliana, y que hace algunos años acabó incendiada. De acuerdo con lo dicho por el abogado, esta es una de las propiedades que deberá pasar a manos de Juliana al cumplir la mayoría de edad. El proyecto que Joan en su momento nos planteó es que quería construir un fraccionamiento, pero es parte de los inmuebles que Joan determinó que deberían quedarse para la señora Erika o para su hija por conducto de ella. En el otro terreno que se encontraba al lado de una autopista, Joan planeaba erigir ahí nada menos que un centro comercial. Y hay otro inmueble también que Joan estaba comprando a un lado de un freeway, donde él nos comentó que quería construir un mall, un mall, y que desde luego estaba pensando que lo que pudiera generar de regalías o de rentas pudiera ser para la señora Erika y su hija. Pero tenemos conocimiento que lo compró, que lo compró y probablemente sea uno de los inmuebles que lo dejó la señora. Lo que sí es segurísimo y te puedo hablar es de los bienes de la sucesión. Esos bienes no se han repartido. Seguimos el juicio. Juliana está considerada como coheredera. La juez le ha reconocido los derechos a ella igual que a los demás. Y nos vamos a encargar de que de manera idéntica e igualitaria se distribuya entre todos los coherederos. A raíz de la polémica que Juliana desató al declarar que no le han entregado las casas que le heredó su padre, el abogado precisa que en el inventario de propiedades que Joan Sebastián dejó se enlistan cerca de 50 inmuebles. Se van a distribuir, que es un número importante, cerca de 50 inmuebles, desde luego cabezas de ganado, algún mobiliario. Eso sí, el rancho más grande que es el que Joan generalmente habitaba, que está ante Acalco, ese no se lo dejó absolutamente a nadie, está a su nombre. Y ese es uno de los que está en la sucesión. Y ese inmueble te quiero decir que está muy grande que lo conforman 27 propiedades por separado, o sea, hay 27 escrituras. Entonces, cuando se habla de que Joan Sebastián tenía muchos inmuebles, es por eso. Realmente el rancho es un solo inmueble de 27 escrituras. Y lamenta que debido a la pandemia la sucesión esté detenida, pues los tribunales de Morelos se encuentran cerrados. En la última etapa en la que la dejamos fue precisamente en la aprobación del inventario y los avalúos. Estábamos en esa circunstancia de que la juez pueda aprobar el listado que se le hace del conocimiento. No ha podido resolver. ¿Por qué entonces en dos años no ha concluido el juicio de sucesión intestamentaria del señor Joan Sebastián? Pues desafortunadamente porque la señora Erika Alonso, pues una de sus parejas, el señor Joan Sebastián, inició ella un procedimiento de sucesión intestamentaria en el estado de Texas. Entonces no podemos tener una sucesión allá y otra aquí. Nosotros lo que hicimos fue ir al estado de Texas a través de un abogado norteamericano y le pedimos al juez que deje de conocer de aquel caso porque aquí es donde Joan Sebastián tenía su último domicilio, donde falleció y donde está el mayor número de sus bienes, que son tres hipótesis que la ley te exige para determinar la competencia de un juez. Se le propuso al señor juez allá. Tuvimos la audiencia en agosto. La señora dice que ella abrió la sucesión allá porque ella es la esposa y como esposa dice que tiene un derecho allá. Insisto, yo respeto mucho, Joan Sebastián se casó una sola vez con la mamá de José Manuel, con nadie más se casó, tuvo varias parejas. La señora ha manifestado que ella cree tener derechos sobre las canciones de Joan. Pues yo no sé de dónde saque eso, nosotros tenemos los registros de todas las canciones a nombre de Joan. Joan era una persona muy especial con su trabajo. No le regaló ni una canción ni a sus hijos siquiera. Entonces nosotros estamos trabajando aquí en México para que en breve tiempo ya se exponga la etapa de inventario con todos los bienes al juez y ya podamos avanzarle. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.